y soy directora de proyectos audiovisuales la verdad es que en toda mi carrera pues la verdad es que he trabajado en diferentes ámbitos he estado trabajando durante muchos años en televisión primero como periodista porque me licencié en periodismo, reportera, presentador de televisión en diferentes programas tanto en la televisión pública de las Islas Baleares como también trabajando en Madrid en televisión española, en Telemadrid o en Gold Televisión en Barcelona y bueno y de ahí pues bueno me he derivado un poco pues a la realización de documentales y ahora mismo pues bueno estoy centrada en dirigir y en guionizar películas documentales y también me estoy introduciendo un poco en lo que es la ficción al final uno empieza donde le dan trabajo entonces bueno uno va cogiendo diferentes oportunidades y yo creo que no es la carrera la que te dice a no ser que tú tengas una vocación clara hacia lo que tú quieres hacer, no fue mi caso yo fui probando cosas diferentes tuve la suerte de tocar muchísimos palos yo empecé en informativos claro yo soy una persona muy creativa vi que los informativos pues en mi caso pues bueno no daba todo lo que yo podía dar porque al final era dar información pura y dura que por un lado sí que me gustaba porque la inmediatez de poder dar una noticia pues bueno eso también me ponía y me gustaba mucho pero bueno sobre todo el lado de la creatividad pues necesitaba algo diferente entonces luego pues bueno saltea programas luego en programas pues bueno al final es un poco una cosa más encorsetada hasta que di pues bueno por la oportunidad de un día poder estar en un programa de documentales y ya al final ahí es donde tú puedes sacar más tu vena creativa porque al final bueno documental muestras la realidad pero al final es la realidad como tú la ves y bueno opté por ese camino y tuve la suerte de entrar en él al final ya te digo la vida te va poniendo en los diferentes caminos y tú vas viendo un poco qué es lo que va más contigo y lo que no y al final pues bueno ya te digo yo llevo 15 años trabajando estuve como 5, 6, 7 años presentando delante de las cámaras y al final pues bueno a mí es que lo que me gustaba era estar detrás de ellas y poder dirigir, el poder montar yo soy autodidacta, o sea nunca estudié cámara y al final pues yo con la crisis hace 7 años me quedé sin trabajo y entonces me compré una cámara empecé, siempre me gustó la fotografía y bueno empecé a grabar mis propios vídeos empecé a montarlos yo y bueno una cosa llevó a la otra y mira al final está bien porque controlo las diferentes temáticas yo creo que también al final para acabar dirigiendo algo tienes que saber un poco de todo tienes que saber un poco de periodismo entiendo un poco de fotografía, de realización que sí que hice un curso técnico en realización audiovisual y bueno pues un poco eso más que la pandemia en los últimos años yo creo que ha cambiado mucho el sector audiovisual y a peor pero no por el culpa de la pandemia sino por el tema de las redes sociales al final antes o sea ahora cualquiera puede coger el móvil y ya no solo, primero el Twitter dar información, información fácil es decir hemos pasado de o sea el periodista hoy en día está como en una posición un poco denigrada al final todo el mundo se cree periodista y eso es un problema creo que bastante serio la gente a la hora de buscar información no sabe dónde la tiene que buscar porque todo es información pero realmente no sabe si es lo que es verdad y lo que no y en la parte audiovisual un poco igual todo el mundo se cree que con un móvil puede hacer vídeos puede hacer fotos puede contar historias y sí lo puedo hacer pero al final a veces es un poco peligroso porque hay mucho intrusismo y bueno a veces la gente se conforma con poco y veo que a veces muchas veces pues bueno antes para hacer por ejemplo vídeos de publicidad para empresas te contrataban y te pagaban más ahora pues dicen ah pues no hacemos un vídeo no quiero decir más cut pero más sencillo y le quitan a veces importancia a las cosas que realmente las tienen entonces creo que eso va mucho en detrimento de nuestra profesión pero no la pandemia en general digo ya te digo con el tema de la aparición de las redes sociales Twitter, Instagram, Facebook eso ha hecho mucho daño a nivel tema de dinero siempre hay problemas o sea al final uno lidia con el presupuesto luego uno quiere dar lo mejor de sí mismo y entonces bueno al final pues miras a otro lado trabajas 20 horas al día cuando en teoría tienes que hacer 8 pero eso te da igual porque eres un entusiasta así que lidiar con presupuestos eso siempre pero el trabajo que a nivel emocional a mí más me me llenó gratis me llenó porque al final fue una cosa muy dura aquí en Baleares hace un par de años hubo una torrentada que se inundó un pueblo de el pueblo de San Jolens que es un pueblo de interior de Mallorca entonces bueno murieron 10 personas hubo unas lluvias muy fuertes y el torrente se inundó y para los que no son de aquí pues bueno es que es un pueblo de interior que nadie se esperaba y entonces había agua que sobrepasaba hasta los dos pisos murieron 10 personas como te decía y además bueno eso generó un trauma psicológico al todo el pueblo pues brutal porque la gente estuvo en los tejados temiendo por su vida muchos perdieron sus casas entonces a mí me encargaron dirigir un documental sobre lo que había pasado allí yo nunca había estado en el pueblo en San Jolens nosotros llegamos allí dos semanas después de lo que había sucedido y ahí no había agua estaba todo seco pero lo que había dejado la torrentada a mí me marcó por vida la verdad el poder estar con aquellas personas entrevistarlas estuvimos un mes trabajando duramente allí y a mí me tocó mucho a nivel emocional porque claro estaba ahí la delga línea entre no sobrepasarte no parecer sensacionalista el contar los hechos tal y como eran pero bueno al final ellos me decían que contáramos cómo habían vivido esa realidad y que no fueran olvidados y algo totalmente diferente y cañero y diferente y que me gustó mucho pues fue y es el primer y único cortometraje que he dirigido y he realizado que se llama Bernie que esto nos pilló en plena pandemia que la Film Commission de las Islas Baleares pues bueno organizó un concurso para que los que estábamos parados pudiéramos participar en él y y nada con cuatro amigos que estábamos ya que estábamos todos enterrados con ganas de de hacer algo pues bueno nos juntamos y escribí el guión y e hicimos Bernie y la verdad es que fue una historia un poco disparatada y loca sobre sobre Bernie que que bueno él se toma la pandemia y el encierro de una manera bastante particular que a veces nos recuerda muchos actos que hicimos nosotros pero bueno es un poco de giro de tuerca y la verdad es que la realización fue bastante divertida diferente un poco agresivo y tal y y me gustó mucho algo diferente y y la verdad es que quedamos segundos o sea que muy bien se presentaron cerca de 70 proyectos y la verdad es que muy contenta con eso porque ya te digo es algo nunca había hecho un corto y y muy contenta no va a ser el no va a ser el único haré más estoy escribiendo así que a ver si salen yo soy un alma libre necesito al final cuando yo hago un proyecto televisivo me implico muchísimo estoy a lo mejor cuatro meses cinco a full cuando hacemos un documental o o un poco más bueno desgraciadamente me gustaría dedicarle más tiempo pero los tiempos en televisión cuando te encargan algo pues tienes que hacerlo en poco tiempo y y luego bueno estoy parada durante un tiempo pienso en mis proyectos a veces me llaman y me contratan para dirigir algún proyecto ya sea para publicidad empresarial o o algún programa para televisión determinado y y cuando no pues intento yo escribir mis historias y buscar ayudas que eso también es muy difícil pero bueno ese es el mundo en el que hay que lidiar pero bueno como tengo dos niños pequeños también me va bien que decir cuando estoy temporadas en trabajar estoy con ellos que trabajo más estando en casa que cuando no lo estoy y y bueno y en esas estamos bueno hice por ejemplo bueno a ver lo que me gustaba también bueno yo que sé estuve presentando un programa de viajes que eso me encantó y estuve durante dos meses bueno no dos meses no un mes estuve en un barco de 18 metros de eslora que era la la bomba dando la vuelta a las Islas Baleares y conociendo gente del mar eso fue una maravilla porque conocía a mucha gente diversa y diferente eso estaba muy bien lo que pasa es que claro no podías profundizar porque cada día era un sitio distinto pero bueno eso estaba eso estaba guay de hacer entrevistas a la gente eso quizás lo echo de menos pero bueno cuando hago documentales también entrevisto a la gente es que al final es lo que más me gusta mira las ganas tener ganas ganas de hacer cosas y ganas de trabajar eso es lo más importante muchas veces a veces vienen becarios con nosotros a trabajar que algunos muy bien y muy guay pero hay otros que miran el reloj a ver cuando se van a casa eso no puede ser con 19 con 20 con 21 con 26 no sé yo miro el reloj ahora que tengo 42 y tengo niños en casa pero antes nunca miraba el reloj y al final es la pasión y las ganas que tienes por hacer las cosas por lo que te gusta entonces al final conseguirás lo que quieres y a mí eso me ha venido de que hay precariedad pero la ha habido siempre y cada sí que es verdad ahora lo que te contaba antes que la cosa está más difícil pero bueno quizás hace días también lo estaba y yo creo que con ilusión y con ganas al final la recompensa llega y que cada uno tiene su sitio eso también lo creo que no sé al final es la ilusión yo siempre he tenido ilusión por hacer las cosas y cuando he disfrutado muchísimo he tenido muchísima suerte pero también lo he pasado muy mal y es verdad hay trabajos en los que he tenido algún que otro jefe bastante duro de aguantar a veces he pensado ostras esto no es lo mío no se me da bien no me gusta pero he seguido y luego pues a lo mejor se me cerraba una puerta y se me abría otra y era mucho mejor o sea es que no sé y lo guay de estudiar comunicación audiovisual es que puedes hacer muchas cosas no sé no sé no 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 ¡Gracias!